Bueno hermano, si no hay problema ¿Y usted que tal? Bien Ocupado Ahorita salieron dos Dos ministraciones Y la que Era para tu tiempo Pues en lo que estaba yo queriendo Comunicarme contigo Me llamó este otro hermano que es de aquí De Torreón Que me había buscado Y bueno, pues muy bien, gloria al señor Porque Lo que pasa es que cuando usted me llamó Mandé a arreglar una ropa Que hoy me invitaron a un matrimonio A las seis y media Entonces pensé que el muchacho se iba a demorar menos Arreglándola, pero se demoró bastante Ya cuando viene ya era Muy tarde Bueno, ya estás a cuentas con el señor Sí, ya Precisamente ahorita estaba Orando y estaba Escuchando unas canciones cristianas Y estaba leyendo la palabra Muy bien, muy bien Bueno, vamos a Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Señor, aquí estamos Mi hermano Juan Carlos Señor Y yo Señor Delante de tu presencia Reconociendo que tú estás aquí Señor En medio nuestro Señor, tú conoces toda la situación Aquí de Juan Carlos Señor Pero sabemos que tu poder Señor Está por sobre todo poder Que tu reino Está sobre todo reino Señor Y que tú quieres traer libertad Señor A tus hijos A eso vino el Señor Jesús Y derramó su sangre por nosotros Padre en tu nombre Señor Te pedimos Señor Que nos cubras con la sangre del cordero Señor Seamos totalmente cubiertos Señor Rociados por la sangre preciosa Señor Padre oramos también Señor Que envíes ángeles guerreros A resguardarnos Señor A protegernos a nosotros A nuestras casas Nuestras familias Señor Todo lo que tú nos has dado En el nombre de Jesús Queda protegido también Por tus ángeles Señor Lo declaramos en el nombre de Jesús Nos ponemos la armadura de Dios Señor Totalmente Señor Y Señor Gracias por lo que tú vas a hacer Aquí estamos haciendo tu voluntad Señor Estamos haciendo tu voluntad Señor De echar fuera a los demonios Ellos están escuchando Padre Esos demonios están escuchando Señor Que estamos haciendo tu voluntad Y que estamos bajo tu protección Así que esos demonios En el nombre de Jesús Yo les ordeno ahora Que cualquier manifestación suya Yo les prohíbo Toda violencia en el nombre de Jesús Les prohíbo toda violencia Les prohíbo todo escándalo también Se van a comportar en el nombre de Cristo Porque estamos delante del trono De Jehová Dios Así que demonios que ya escucharon todo eso Ok En el nombre de Jesús Bendito seas Gracias te damos Padre Ok Voy a este A dar Tú ya has visto Juan Carlos Las liberaciones Y sabes como Como funciona esto Tú vas a estar tranquilo Sí Tú ya Ya oramos Tú también ya oraste por tu cuenta Ahorita tú nada más Te relajas Ok Vas a dejar que yo te ministre Verdad Y voy a dar las órdenes A esos demonios En el nombre de Jesús Ok Este Ok Señor Jesús Empezamos ya la ministración En tu nombre Señor Esto es algo santo Delante de tu presencia En el nombre de Cristo Yo les prohíbo también A esos demonios A todos esos demonios Yo les prohíbo en el nombre de Jesús Que se multipliquen Que se dividan O que se transfieran A cualquier otra persona No lo pueden hacer En el nombre de Jesús Yo los encadeno ahora Desde ahora De pies y de manos Los declaro ya encadenados En el nombre de Jesucristo Así que demonios Ya no tienen nada que hacer Más que obedecer La orden que yo les dé En el nombre de Jesucristo ¿Está claro demonios? Yo estoy hablando ahorita Al demonio De más alto rango Que esté aquí En la vida de este hombre Ese espíritu demoníaco Que está aquí En la vida de este hombre En el de más alto rango En el nombre de Jesús Yo te ordeno ahora Cierra los ojos Yo te ordeno ahora En el nombre de Jesús Que salgas de esa oscuridad Y que te postres delante Del trono de Jehová Dios Y que des tu nombre Ok demonio ¿Ya estás ahí? Demonio ¿Ya estás ahí? Da tu nombre demonio ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú demonio? En el nombre de Jesucristo ¿Quién eres tú? Da tu nombre ¿Ya escuchaste demonio? Vas a dar la información Aquí en el nombre de Cristo Ok ¿Quién eres tú? Yo sé que aquí Este joven Pecó contra el Señor Que incluso Se estuvo en cosas De drogas Ok Por eso ustedes Llegan a traer ansiedad Y temor Y miedo Y muerte Y todo eso Porque la paga Del pecado Es muerte Así es demonio Está claro Ok Pero también tú sabes Una cosa demonio Sabes una cosa Que este hombre Ya entregó su corazón A Jesucristo Tú sabes perfectamente Que él se entregó A Jesús Ya hace algunos Hace un año ¿Verdad? Él se arrepintió Delante de mi Señor Jesús Y qué sucede Cuando uno se arrepiente El Señor Jesucristo Lo perdona a uno Ok ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya pagó por él Jesús lo perdonó Y con su sangre Lo lavó de todo pecado Y de toda maldad Todo el daño Todo el tormento Que a él le correspondía Ya Jesucristo Tomó su lugar ¿Está claro? ¿Está claro demonio? Ok ¿Eso qué significa entonces demonio? ¿Qué significa para ti? ¿Jesús pagó por él? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces Dime demonio ¿Qué significa eso para ti? Si Jesucristo ya compró A precio de sangre Él derramó su sangre por él ¿Qué tienes tú que hacer? Dime ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te corresponde? Se acabó Se acabó demonio Ok Se acabó Estuviste haciendo mucho daño en él Lo estuviste atormentando bastante Pero como tú lo acabas de decir Y reconocer Se acabó ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro demonio? Ok Ahora antes de irte demonio ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Satán Satán Ok demonio ¿Puedes sustentar delante del trono de Jehová De los ejércitos que tú eres Satán? Sí Ok ¿Cuál fue la puerta de entrada a Satán Para que llegaras a este hombre? Fornicación Ornicación Orniterio Laxivia Mentira Tornografía Todo eso que Eso fueron las puertas que él abrió para que entraras Ok Dime ahora Satán En el nombre de Jesús ¿Hay algún pecado Del que todavía sea este hombre culpable Delante del Señor? Ya se arrepintió por todos los pecados Así es Entonces tú tienes que Irte ahora Así es Cierra los ojos Así es demonio Tienes que irte Ok Nada más que sabes que Antes de irte Quiero que saques A todos los demonios Que tienes tú ahí A todos los que tú trajiste Quiero que los mandes Al fondo del abismo En el nombre de Jesucristo ¿Está claro? ¿Está claro? Ok Empieza a sacarlos Sácalos en el nombre de Jesucristo Ok Todo truco Yo lo cancelo En el nombre de Jesucristo Todo boicot Lo arranco Lo arranco en el nombre de Jesucristo Yo te encadeno ahora En el nombre de Jesucristo Y te ordeno que sueltes totalmente Este Hijo de Dios ¿Está claro demonio? Suéltalo en el nombre de Jesús Suelta su mente Sus emociones Sus recuerdos Su corazón Su cuerpo Sácalo A todos tus demonios En el nombre de Jesús Para siempre Para siempre Para siempre Todos son expulsados Al fondo del abismo Es una orden directa De mi señor Jesucristo La sangre del cordero La sangre de Jesús Ya lo compró Demonio ¿Está claro? ¿Está claro? La sangre de Jesucristo Ya lo compró ¿Está claro? Fuera en el nombre de Jesús Fuera con todos sus demonios Para siempre Fuera en el nombre de Jesús Saca todos sus demonios ahora Sácalos Sácalos en el nombre de Jesús Fuera Fuera para siempre Todos Tienen ningún derecho Ningún derecho en el nombre de Jesús Ningún derecho Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Todos Todos tus demonios Los arranco totalmente Y los expulso Al fondo del abismo Para siempre Es una orden directa De mi señor Jesucristo Él te venció en la cruz ¿Está claro? Jesucristo te venció en la cruz Jesús Jesús Te venció en la cruz ¿Ok? No le hagas ningún daño Solamente te vas Saca tus demonios ahora Todos En el nombre de Jesús Todos en el nombre de Jesús Todos en el nombre de Jesús Para siempre Para siempre Para siempre Al fondo del abismo Es una orden directa Fuera 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 en el nombre de Jesús Todos ustedes Ya locura Se acabó locura Se acabó locura ya Fuera locura Fuera también locura Sal fuera Fuera de la mente De este joven No Fuera Ya apagó Ya fue suficiente Ya 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 estuvo suave Fuera de su mente Ya no más Se acabó el trabajo ¿Cuántos quedan ahí demonio? Solo yo El supremo Lo puedes sustentar Delante del trono de Jehová De los ejércitos Que solamente quedas tú Satán ¿Acaso quieres otro más fuerte que yo? Que si lo puedes sustentar Delante del trono de Jehová Que solamente quedas tú demonio Delante del trono de Jehová Dios Lo puedes sustentar Que solo quedas tú En el nombre de Jesús Ahora dime Satán Otra cosa ¿Hay acaso otro reino ahí En la vida de este hombre? ¿Hay otros demonios Aparte de ti? ¿Hay otros demonios Aparte de ti De tu reino? La familia ¿Quién? Familia Pero otra vez Dilo claro En la familia ¿Qué es eso? En la familia ¿Qué tiene la familia? ¿Ahí tiene demonios ahí? Hay un demonio de destrucción Familiar Que quiere acabar Con la felicidad de ellos Ok Esa es la raíz De por la cual Yo estoy acá En este cuerpo Si no fuera por eso Está muy bien seguido Él joven No tiene la culpa De nada Él es inocente Él ya Él ha sufrido Mucho en esta vida Demasiado Él es realmente joven En realidad Es realmente joven Muy joven Nosotros Hacemos una Pero Cierto que ya fue demasiado Ok Bueno En el nombre de Jesús Satán También de su familia Te arranco totalmente Ok Te arranco de su familia En el nombre de Se canceló ya también Toda maldición generacional En el poderoso Nome de Jesucristo Sí Es por los abuelos Es por los abuelos ¿Qué hicieron los abuelos? Mucha Mucha brujería Rezos Idolatrías Ok Es un reino De mentiras Al que nosotros Atrapamos a las personas Que no les creer Una cosa Pero falsedad 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 Entiendo Comprendo Ok Mira En el nombre de Jesús Tú sabes Una cosa Satán Este hombre Es inocente De los pecados De sus abuelos Ok Él es inocente Pero Pero no hay pastores Que liberen No hay No hay pastores Que liberen No hay Por mucho que quieran Están en pecado Es imposible Que uno pueda salir Si ellos no están en pecado Es comprender Es comprender Tú eres inteligente Ok Suficiente Tú Suficiente Solamente saca A todos los demonios Que sean de él Que sean tuyos Y que estén en él Arráncalos en el nombre de Jesús De su familia Ok Son arrancados en el nombre de Jesucristo Para siempre Para siempre De sus amigos De sus hermanos De sus familiares En el nombre de Jesucristo La sangre que Jesucristo derramó Ya fue suficiente Está claro Todos se van para siempre Todos se van para siempre En el nombre de Jesús Ok Fuera Fuera en el nombre de Jesús Para siempre Fuera en el nombre de Jesucristo No se quede ningún demonio ahí Relacionado con este hombre Se acabó destrucción Ya En el nombre de Jesucristo Fuerte prematura Fuera Fuerte prematura Fuerte prematura Fuera Fuera Ya el su abuelo pagó Ya solo murió 30 años Murió A los 30 años Murió Ya Él no va a pagar eso Él no va a pagar eso Ya Ya Él vivirá Él vivirá más Él vivirá más Fuera todos esos demonios En el nombre de Jesús No lo arrebataste de las manos No lo arrebataste de las manos Dios ahora cumplirá lo del enel ¿Por qué? Este hombre tiene un ministerio grande 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 Más que el puño Y el del otro pastor Anda contigo Más Más Ok El señor lo va a levantar Para su gloria Ok Está claro Así que suéltalo en el nombre de Jesucristo Jesucristo lo va a usar Para su gloria de alabanza Ok Suéltalo en el nombre de Jesús Que se vean todos tus demonios ya Saca a todos tus demonios Satán Sácalos en el nombre de Jesús Todo tu engaño Todo tu engaño Todas tus mentiras Se van fuera en el nombre de Jesús Para siempre La sangre del cordero es suficiente La sangre de Jesús Es suficiente Fuera en el nombre de Jesús Ya Locura ya Tú sabes que ya se acabó Locura ya Salda el cerebro Salda el cerebro Y restaura las neuronas Salda el cerebro Y restaura las neuronas Ya ¿Por qué entraste por la droga? Ya Acabó ya Ya se acabó por la droga Ya el pago ya A la circulación ya Tú Estás en la válvula mitral del corazón Ya Ya Dejémoslo en paz Dejémoslo en paz Ya Se acabó el trabajo ¿Qué dice el nombre de Jesús? Acabó el trabajo ya Se acabó el trabajo Todos se van en el nombre de Jesús ¿Ok? Taquicardia Taquicardia no hiciste Taquicardia ya Ya taquicardia Taquiarritno ya Se acabó Eh 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 Bendito seas Todo se van en el nombre de Jesucristo Lo van a dejar libre Libre, limpio y sano ¿Ok? Libre, limpio y sano En el nombre de Jesús Como lo creó Dios Como lo creó Dios Como lo creó A ver Dime una cosa tú Satán El demonio De De drogadicción El que estuvo ahí ¿Ya salió? Drogadicción Eh Si ya Ya se fue Ya se fue El demonio de resentimiento ¿El demonio de resentimiento ¿El demonio de resentimiento del corazón? A ese te refieres Exactamente Si ya se fue También Ese es el que hace que Los compañeros Peleen con él Todos los compañeros En el trabajo Sino que él es muy fuerte Este joven es realmente fuerte Yo me quedo muy impresionado De la magnitud de la fuerza que él tiene Es algo extraordinariamente fuerte Nunca había peleado con alguien tan fuerte Precisamente por eso estoy en este cuerpo Porque soy de mucho, mucho alto rango Pero él es fuerte Insistente, persistente ¡Wow! ¡Wow! Ok, suéltalo ya ¿Quién más queda ahí, demonio? ¿Quién más queda ahí? Angustia, angustia Sácalo también en el nombre de Jesús Sácalo Sácalo para siempre, ¿ok? Todos se van en el nombre de Jesucristo Para siempre Todos se van en el nombre de Jesucristo Para siempre Este hombre queda libre Libre, limpio y sano, ¿ok? Ok, mareo Ya También se va a mareo Fuera mareo Ya mareo, ya Mala circulación Alta presión, ya Fuera Ya, estuvo suave Ya estuvo suave Fuera del cerebro también Fuera del cerebro Fuera de los brazos De las piernas Ya Se acabó el trabajo Se acabó el trabajo, amigos Se acabó el trabajo Se acabó ¿Quién queda ahí? Migraña, migraña Ya, migraña Sácalo Sácalo Todos ¿Quién más queda ahí? Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo ¿Lo puedes sustentar Que es verdad Delante del trono de Jehová Dios, demonio? Que solamente estás tú ahí Sí, solo soy yo ¿Hay algún otro reino Aparte del tuyo ahí, demonio? ¿Hay algún otro reino Aparte del tuyo ahí, demonio? Concupiscencia ¿Es un reino? Pues es Son 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 tres demonios Tres ¿Quiénes son? Un compartimiento especial ¿Quiénes son? Laxivia Fornicación y adulterio ¿Adulterio? ¿Este hombre es casado? Él es separado Pero nunca estuvo casado Ok, sácalos a todos En el nombre de Jesús Se va a concupiscencia también Se va a dormir También de la mamá De la mamá De la niña Sácalos de todos ellos De su familia, ok Ok, ya Sácalos de su familia En el nombre de Jesús Para siempre Para siempre No se puede quedar ninguna Bueno, se acabó Ya se acabó ¿Algún demonio de brujería ahí? Hechicería Sácalos también en el nombre de Jesús Todos Todos, sácalos Para siempre Para siempre en el nombre de Jesucristo Ya, ya hechicería Se acabó Encantamiento Ya Ya Que no lo haces Que no lo dejas conseguir Novia Ya También se acabó Él tendrá su novia Su esposa Que el Señor le tiene para él Ya 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 Se acabó Se acabó Libre 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 ¿Quién más queda ahí? Yo Yo solo ¿Eres el único ahí? Sí, solo yo Satán ¿Lo puedes eso Confirmar como verdad Delante del trono de Jehová Que solamente quedas tú? La verdad conmigo Es más que suficiente Para decir cualquier Pero Como te dije antes Es muy fuerte No se da por vencido No se da por vencido Hay más demonios Escúchame Aparte de ti Y de tu reino ¿Hay otros reinos ahí En la vida de este hombre? ¿Hay otros reinos aparte? Queda la hija Pero esa por ahora Déjala Que ella está muy chica Es muy niña Déjala Ahora no Ahora no te metas con eso Ahora no te metas con eso ¿Tienes demonios en su hija? Sí Porque ahora Va a profetizar La palabra Va a profetizar Pero por ahora Saca En el nombre de Jesús Sácalos también De la hija En el nombre de Jesús Sácalos Para siempre Sácalos en el nombre de Jesús Sácalos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esos demonios Para siempre Fuera 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 de la niña Ya Tiene nada que pagar Fuera de la niña Fuera para siempre En el nombre de Jesús Fuera de la niña Fuera de la niña Fuera de la niña Sácalos a todos Fuera de la niña Fuera de la niña Siempre Está bien Está bien Está bien Y tú también Ya Les cierro el camino No hiciste locura No hiciste locura No hiciste locura Ya Ya está bien Está bien Está todo en orden Algo más se te ofrece En el nombre de Jesucristo Satán Dime Si quedan Más demonios Asignados Tuyos En amigos de este hombre O familiares Quedan más demonios Ahí asignados ¿Tuyos? Odio Record Envidia Sácalos también Sácalos Ya se acabó Se acabó En el nombre de Jesucristo Sácalos Ya se acabó Se acabó ya Record Envidia Sácalos Sácalos Ya Se van ya Para dentro de la vista Ya Ya Todo está en orden Todo está en orden Todo está en orden ¿Salieron los demonios De sus familiares ya? ¿Todos? Ya Ya El papá Una hernia Pero No sé si vas a operar ¿Ese demonio También tú lo pusiste ahí? ¿Lo asignaste? Sí Como te dije Es algo de destrucción Creemos verdad Gracias Pero Dios Pero bueno Sácalos Toda destrucción Se va también En el nombre de Jesús Enfermedad Enfermedad Fuera Toda enfermedad Fuera 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 ya Fuera de la familia De la mamá De la mamá Te llevas los mareos El dolor Particular Y ya Esa casa No la tocan más Ya Se acabó Realmente no No pudimos No pudimos Las tinieblas No prevelan Contra la luz Es real No pudimos Algo más Se te ofrece Ya me puedo ir A casa Hay más demonios Aquí en ese hombre Aparte de ti Hay otros reinos En este hombre Que lo estén atormentando Que lo estén Haciéndole daño Que lo estén Enfermando Checa bien Demonio Checa bien Ok Solo uno Solo uno ¿Quién es? ¿Quién es? Resentimiento Resentimiento Ya Es solo Bueno Sácalo Ok ya Se acabó En el nombre de Jesucristo Sácalo Para siempre Vete ya Vete Resentimiento Para siempre Vete 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 ¿Qué puedo hacer Ahora? ¿Qué puedo Colaborar En otras cosas? Mira Mira Satán ¿Hay un demonio Ahí de rebeldía Todavía? Rebeldía No Rebelión Rebelión ¿Está A la lectura De la palabra? ¿Está Rebelión En eso? Ya se Sácalo Sácalo A la lectura De la palabra Dice Sácalo Rebelión A la lectura De la palabra Sí, sácalo Ya se puede En el nombre De Jesucristo Cualquier demonio De rebelión Sácalo De ahí A cualquiera Está 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 Claro A cualquiera Sácalo Rebelión Rebelión Y rebeldía Ok Muy claro Sácalo En el nombre De Jesús Ya el trabajo Se acabó Para siempre Así de simple Se acabó Ya Bueno 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 Ya Ya Se acabó Se acabó ¿Qué más ¿Qué más Sería? ¿Quién más Queda? No Ya Se acabó Destruiste Nuestros planes ¿Por qué? Ahora Yo te pregunto ¿Por qué Destruyen planes? Si Él Ni siquiera Es tu familia Él No es tu Hermano O Familia Tú sabes Que es la voluntad Escucha Tú sabes Que es la voluntad De mi Señor Jesucristo Ok Hay planes De plan Quédate tranquilo Ahí Ok A silencio Quédate tranquilo Eso no importa Especial Ok Solamente Lo importante Es que mi Señor Jesucristo Lo compró a él A precio de sangre Me compró a mí Y compró a toda la humanidad De todos que creemos en él Y tenemos el derecho Tenemos el derecho Ok De ser libres Ok Y mi Señor Jesucristo Derramó su sangre Precio de sangre Precio de sangre Ok Precio de sangre Precio de sangre Santa Limpia Y pura Precio de sangre Pagó Jesús Para que este hombre Fuera libre ¿Está claro? Sí, ya Ya es libre ¿Quién más queda ahí? ¿Quién más queda ahí? Chécalo bien ¿Quién? Solo estoy yo Solo estoy yo Solo estoy yo ¿Solo quién? Solo estoy yo ¿Lo puedes sustentar Delante del trono De Jehová Dios Que solamente Quedas tú ahí? Checa bien Checa bien Hay solo uno Él es donde trabaja El que administra El negocio De él Él Ahí tengo varios Socorando Pero Pero eso es En contra de él Para que Él renuncie A la bendición Ok Que a él le llega Por medio de ese canal Ok Pero No te metas en eso ¿Sabes qué? Arráncalos En el nombre de Jesús Que se vayan todos Al abismo Obedece nada más Obedece en el nombre De Jesús Ok Ok Bueno Pero se van Se van ya Se van Se van Se van El joven Se anuncia del negocio Se van del dueño Se van de Una joven Que está ahí trabajando También Que le quiera hacer La vida imposible Ya Todos Ya se acabó Todos Ya se acabó Nos descubrieron Se acabó Nos descubrieron Se acabó Nos descubrieron Nos descubrieron Ya Vámonos Vámonos En otros cuerpos Entraremos Este como que va a quedar Sellado ya Se van al fondo Del abismo En el nombre de Jesús Y les cierro el camino De regreso Nunca más Van a poder entrar En su vida Ok Mi señor Jesucristo Lo compró Ok En realidad El camino de regreso Nosotros no podemos entrar Si ellos no abren la apertura Es imposible Yo sé ¿Me entiendes? Yo lo sé Esto es una puerta Que solamente tiene Una llave Y la llave Y la abren ellos No a nosotros Así que No nos reclames A nosotros Reclámale a ellos Que te caen Que hacen mal las cosas Ok 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 Es claro eso ¿En qué te puedo servir? ¿Qué más queda ahí demonio? ¿Quién más queda ahí? Ok ¿Quién más queda ahí? Checa bien Checa bien Ándale ¿En todo? ¿En todo? Sí En todo Se acabó En De en El fin Se acabó Ya Se acabó Yo soy alguien De alto En realidad No tengo por qué Estar en un cuerpo Tan lejos Tan pequeño Tan joven Pero Cuando necesitamos Estropear un plan especial Necesitamos Acabar de raíz Pero este Pero este lo se dejó Y ahora tú Estás ahí Ayudando ¿Qué te puedo servir? Quiero saber Si quedan más demonios ahí Checa bien Has dicho muchas mentiras Satan Ok Dile la verdad Ok Ok Dile la verdad La verdad es que ya me voy ¿Cuántos demonios quedan ahí demonios? ¿Quién queda ahí? No ya ¿Que no hay nadie? Considerando que soy el padre de la mentira No hay nadie ya Solo yo Solo yo Ok ¿Lo puedes sustentar delante del trono de Jehová Dios? Que dices la verdad Que ya no hay nadie Ya no hay nadie No hay nadie Ya sacaste todo de sus arterias Colesterol Enfiferidos Envenenamiento en la sangre ¿Ya? Ok ¿El demonio que le estaba causando mareos ya se fue? Ese es algo hipoglice Súper Pero ya Se fue restaurado y reparado ¿Ya se fue? Sí ya 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 El que estaba mayor era el que estaba yo en el corazón Era el prolaxe de la válvula mitral Ya no hay Pero ya Lo puedes sustentar delante del trono de Jehová que ya se fue El de la válvula mitral De la válvula mitral Mitral Sí, mitral del corazón Del corazón Ya ¿Ya se fue? Para que arritme ya Para que arritme ya 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 no más Repara el jefe Repara el jefe Repara el jefe Tu álvula mitral se llenará bien Se fluirá bien Ok Ya Vete 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 Ahora se fue Ahora se fue Lo puedes sustentar delante del trono de Jehová Dios Que es verdad que ya se fue ese demonio Liberen su mente, ok Abismo 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 Ya Ya ¿Qué otro daño le estás haciendo tú, Satan, a este hombre? Voy a arrancar una pequeña infección de aquí, del pulpo Ya 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 ¿Qué otro daño le estás haciendo a este hombre? Las piernas Ven Déjate quitar la armadura que te tengo aquí para que no avance bien En el nombre de Jesús Sea todo eso Estos sellos pesan Estos sellos pesan Estos sellos pesan Tienes que calvar Estos sellos pesan No sé cómo es el aguantador Estos sellos pesan Ningún ser humano Estos sellos pesan Orden Orden ¿Ya quedó libre? Está como una pluma ¿Qué otro daño le estás haciendo? Yo sé que no le has dejado avanzar a él en su camino en la vida Antes él ha avanzado Yo la verdad no me explico No sé Cómo ha avanzado Cómo le ha hecho Pero él fuera porque estuviera en cama Estuviera con su familia Pero él insiste en estar en esa ciudad Ya avanzó Ya avanzó demasiado Ya avanzó demasiado Para ser tan joven Avanzó demasiado Todo lo que esté estorbando su avance En el nombre de Jesús Escucha bien Meto yo ahora la espada del Espíritu Santo Y corto cualquier ligadura que hayan puesto en sus piernas En sus brazos En su mente En su corazón En cualquier parte de su cuerpo y alma Para que él no avance ¿Ok? Todo eso lo arranco ahora en el nombre de Jesucristo Y él queda totalmente libre Para siempre va a quedar libre en el nombre de Jesús Es un hijo del Dios Todopoderoso Jesucristo derramó su sangre por él Sale todo eso en el nombre de Jesús Todo estorbo Es arrancado para siempre en el nombre de Jesús Para siempre en el nombre de Jesús Es arrancado todo Todo lo que estorbe ahí En el nombre de Jesús Ahora este hombre está bajo un pacto de sangre Bajo el pacto de sangre de Jesucristo Que lo están parando Ese pacto de sangre que lo están parando No lo menciones sangre Ese pacto de sangre que lo están parando Es un pacto de bendición y de prosperidad ¿Ok? ¿Por qué? Es un pacto de la sangre que derramó Jesucristo ¿Ok? Es un pacto nuevo Que destruye cualquier otro pacto ¿Ok? Pero con calma Todos los demás pactos Quedaron cancelados En el nombre de Jesucristo Así que ya no hay Más que bendición para él ¿Está claro? Tienes que sacar a todos tus demonios ¿Ok demonios? Satán saca a todos tus demonios Antes de irte Sácalos a todos No dejes ninguno Ninguno La joroba La joroba La joroba Listo ¿Queda alguno ahí? Ya el temoso Sácalos a todos Listo Ok Satán ¿Puede sustentar delante del trono de Jehová a Dios Que ya no queda ningún demonio ahí? Fin Se acabó ¿Puede quedar como verdad Delante del trono de Jehová Que a la diestra está el Señor Jesucristo Que ya no queda ningún demonio ahí? Ya Ya está listo para irte Satán Solo dos Solo dos Ansiedad de presión Fuera Ya Listo Listo Ansiedad de presión Y me voy Listo Chao Pero sabes Miguel Teca No es tu culpa Ni nada De los otros Ya sabes La puerta Está cerrada Con que ave Él la tiene Él la abre Nosotros entramos Estamos Así es Así es Ya estás listo para irte Satán Ya estás listo para irte Satán Ya hermano soy yo ¿Te salió Satán? A ver Juan Carlos Dí Yo soy de Jesucristo Yo soy de Jesucristo La sangre de Jesús La sangre de Jesús me compró La sangre de Jesús me compró La sangre de Jesús me compró Dale gracias a Jesús Por su liberación Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Me sacaron Yo tengo que Te voy a dar Hermano Te veo cosas tan Terrible ¿Cómo estás? Bien 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 hermano ¿Cómo te sientes? Me siento bien Me siento mejor Me siento mejor Me siento mejor hermano Gracias Gracias ¿Estuviste consciente De todo esto? Más o menos ¿Qué era hermano? ¿Qué era? Traes un demonio ahí A Satán ¿Verdad? Por situaciones De los ancestros Muy pesado Qué cosa tan Impresionante Sí hermano Porque yo le decía Que los días Porque estaba Sin tiempo ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué sentiste En ese tiempo? Pues la verdad Yo no sentí nada No sentí mucho Me sentí aquí Como 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 Detrás De Debajo de algo Ahí viendo En la película De algo ¿Qué aprendiste? Sí hermano Que Con el pecado No se juega Estás un poquito Fuera de la cámara Es que con el pecado No se juega Ahora voy a descansar Un ratito Y A meditar En las cosas De Dios Más 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 Ok Así es Tú tienes que mantener Tu libertad Tú tienes que mantener Tu libertad Ya sabes que En el ministerio Hay Hay muchos videos Ahí del hermano Roger Muchas conferencias Para que tú Te enseñes También a hacer Autoliberación Ok Ok hermano Ok hermano Hoy estamos Aquí a 21 Si a 21 21 de junio 21 de junio Del 2016 Yo soy Roberto González Del ministerio Internacional Cristo Libera Me encuentro En Monterrey México Mi hermano Está en Colombia En Colombia Y Pues esto es para La gloria de misión Jesucristo Me das permiso Juan Carlos De poner este video Claro que si hermano Obvio Obvio que si Obvio que si hermano Que lo bendiga bastante Yo le agradezco Mucho su tiempo Y su dedicación Ok ¿Qué le puedes decir Tú a los pastores Y a los hermanos En Cristo? Pues hermano Yo me empecé A congregar En una iglesia cristiana O sea La razón por la cual Yo me empecé A congregar Era porque yo tenía Una dificultad Una enfermedad Y El problema ese De la droga Que había comentado O sea Yo entré Yo fui a Cristo Fue porque Me sentía enfermo Y el pastor De mi congregación Anterior Por cada situación Por cada dificultad Dios iba a leer Al médico Hacerse el chequeo Médico Entonces eso Bajó mi nivel De fe Porque se supone Que si uno va a Cristo Porque tiene un problema Que para las manos De los hombres No tiene solución Y que entonces Bajó mi nivel De fe Yo el hermano A él lo quiero mucho El pastor Yo lo quiero mucho Pero Pero No están creyéndole A Dios Y es un gran problema Y un error Así es Entonces Así es Porque la situación Espiritual Esta de los Es real hermano Es real Los demonios Están por Golpeando mucho Al cuerpo Al cuerpo de Cristo Y no juegan hermano No juegan No juegan Ellos van Directamente A destruir Al ser humano A arrebatarle Lo que tienen Tenerle pobreza Entrenedad Disicultades La verdad Es muy difícil Pues más El caso Es tan Tremendo Que un demonio De tan alta Magnitud En eso Es algo Inhabitual Inhabitual Ok Está bueno hermano Pues este Estamos a tus órdenes En lo que se ofrezca Hermano Le agradezco mucho Dios lo bendiga Bastante A la cámara Ponte en la cámara A ver que se sale Se sale Y no me doy cuenta Pero ya Me siento Me siento Me siento muy contento Hermano Me siento muy contento Alabado sea el portero Se te nota hermano Verdad Se te nota Ah bueno Así es Gloria al rey Así es mi señor Jesús Gloria al rey hermano Gloria al rey Amén hermano Dios lo bendiga hermano Y estamos en contacto Para cualquier cosa Bueno mi hermano Muchas gracias Oyo Este Si Yo ahorita Un rato Me voy a bañar Me anisto Que a las 6 y media Es el matrimonio Entonces Voy a asistir Que serían Ok Bueno hermano Saludos a Colombia Mil bendiciones Oyo Hasta luego Chao pues